Si vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar Ticos para jugar, embellecer, lo vas a aprender ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, es un gusto para mí como siempre poder recibirlos en una emisión más Del mejor programa gastronómico de la región Así de Fácil Y el día de hoy quiero darles todas las bendiciones para este inicio de mes, toda la buena vibra Ya ayer fue primero de agosto, ya cambiamos de mes Y bueno, pues yo quiero comenzar el programa dándole una noticia muy lamentable El gremio de los chefs están de luto, el programa está de luto El día de ayer una gran mujer, profesional, amiga, mamá, perdió la vida Nuestra chef Adelita Lutzon No tengo palabras de verdad para decirle a toda la familia Que esperamos que la paz de Dios, de la resignación a sus corazones Era una gran amiga, parte de la familia de Así de Fácil desde hace muchísimo tiempo Yo la conocía desde hace dos años Y de verdad que cuando conoces a una persona tan hermosa, tan amable Un gran ser humano Duelen, duelen estas noticias Duelen este tipo de situaciones Así es la vida Y esperamos que Dios la tenga en su santa gloria Sabemos que está con él Pero de verdad queremos dedicarle este programa a la chef Ella amaba venir, ella amaba el programa Ella amaba su profesión y amaba a su familia Entonces a toda la familia de Adelita A todos los amigos, a todo el gremio de los chefs De verdad No tengo palabras para decir Que Dios dé la paz en sus corazones Y bueno pues Ahí estamos con la chef Adelita Para toda la gente que muchas veces estuvo aquí cocinando con nosotros Dándonos sus recetas, su alegría, su emoción Y de verdad que Es una noticia muy dura Muy fuerte Y bueno pues para toda la gente que a lo mejor La ubicaba aquí en el programa Ahí estamos con la chef Adelita Ahí está su imagen Y siempre quedarán nuestros corazones Su cariño, su amor Su sabor Sobre todo ese sazón que ella le ponía a la vida Ahí estamos Y bueno Un beso y un abrazo Adelita hasta el cielo Y ahora sí Es momento de comenzar el programa Como siempre Iniciando la semana con las mejores recetas Y el día de hoy nos acompaña el chef Edgar Daniel Que nos trae una receta increíble para comenzar la semana Edgar bienvenido a tu programa Así de Fácil Hola que tal, buenos días Saludo para todos Pues aquí estamos otra vez Y pues lo que hoy vamos a preparar Son unos papazules Y unos frijoles Estilo Mérida Yucatán Unos frijoles estilo Mérida Yucatán Para comenzar la semana Me dices que no es tan difícil Que no es complicado Que es muy sencillo Pues he tenido oportunidad Y tengo la oportunidad de ser parte de un grupo Que se llama Cocina Ancestral El cual Pues su líder Uno de sus líderes Es este El chef Pedro Que es de Mérida Y entonces Él siempre En el grupo donde estamos nosotros Sube cosas de la comida De la comida de ella Entonces realmente Pues su comida no es tan ¿Cómo se llama? Tan complicada en algunas cosas Pero si hay mucha comida deliciosa Lo más complicado que podemos ver Es lo típico de lo que es la comida yucateca Que es el lechón La cochinita pibil Todo eso que es lo más conocido Pero regularmente este tipo de comida Pues no es tan conocida En otros lugares como Viermosa o fuera de lo que es el estado No, y experimentar obviamente otros sabores Porque bueno, no es lo mismo A lo mejor el sabor de Mérida Que el sabor de Tabasco Que el sabor de algunos No sé, de Guadalajara Sí, así es De algunos otros lugares Esto es lo importante, ¿no? Siempre la cocina Y la gastronomía es muy amplia Y sí, y sí cambia mucho Porque das de cuenta Que los frijoles que vamos a preparar hoy Bueno, aquí en Tabasco Se preparan totalmente de otra manera Y este El tabasqueño es más este Es un poquito más grotesco En la cuestión de grasa Y todo eso Le ponemos más grasita, ¿no? Manteca, este Que si tu patita Que si tu carne es salada Y todas esas cuestiones Entonces Sí es muy diferente La cocción, ¿no? Entonces Pues Espero y les guste Esto que vamos a preparar hoy Yo creo que no es difícil Pero tardado Se ha de ser Sí, de hecho sí Difícil no Tardado Sí Antes de comenzar Les voy a explicar A las señoras Lo que tenemos aquí Ya es el frijol Por cuestiones de tiempo Ajá Por cuestiones de tiempo Ya lo tuvimos que tener Un poquito precocido Que aquí se ve Ándale, gracias Lo que es el frijol Ya estás sirviendo Entonces ¿Cuál es la diferencia? Porque este frijol Lo que nosotros vamos a hacer De hecho vamos a bajarle un poquito Ajá Aquí Ahí estamos Gracias Y ¿Cuál es la diferencia? Este frijol Lo ponen a cocer Con todo y la carne Desde cero Regularmente aquí en Tabasco Lo que hacen la gente Es cuando rompe el primer hervor Ajá Es que le agregan la proteína Ok O hasta que ya está el frijol Pero No Aquí La cuestión De este plato Que es de Mérida Lo que ellos hacen Que es que le ponen El cerdo Que puede ser pierna O costilla En este caso Nosotros estamos usando Pierna y corbata Que es lo más delgadito De la costilla Y ellos desde que comienza La cocción Este Le ponen todos sus ingredientes Un ajito Y una cebolla Y vámonos Y es lo que tenemos aquí Avanzado para poder terminar Perfecto Entonces ahí en casita Ya notaron Cómo lo deben de hacer Para tener estos sabores De de Mérida ¿Verdad? Comentamos hace un momento Y ahora sí ¿Qué te parece? Si voy dando la receta Del día de hoy Ok Para que vayan anotando Lápiz y papel Cada vez que vayan a ver Su programa así de fácil Para anotar la receta Y en este caso También obviamente Cada uno de los pasos Que vamos a tener Los tips que nos va a regalar Edgar Edgar el día de hoy Para realizar Este menú en casa Así que bueno Vamos a comenzar Con Cuatro tazas de agua Papatzules ¿Verdad? Sí Papatzules Cuatro tazas de agua Una taza de epazote fresco Cuatro jitomates Media cebolla Un chile habanero Media taza de agua Sal al gusto Dos cucharadas de aceite vegetal Cinco huevos Una y media taza de pepitas de calabazas Tres piezas de tortilla Y un pedazo de cáscara De chicharrón En un momento más Vamos a dar la receta También de los frijoles Que comentaba hace un momento Edgar Este Para que igual Tengan los ingredientes Y bueno Ya ahorita Este Nos comentaba Edgar Un poquito acerca del proceso Y obviamente También le den este sabor ¿No? Porque como decías No es el mismo frijol Que nosotros hacemos El que hacen por allá Así es Así que bueno Edgar La cocina es tuya Enséñanos ese menú Tan delicioso Que nos traes el día de hoy Bueno pues lo primero Que vamos a hacer Es que vamos a poner En cocción Nuestro Una ollita Con agua Y vamos a poner Lo que son nuestros huevos Esta es una cocción Rápida Tarda como entre Diez Doce Doce minutos Lo que es para estar el huevo En lo que nosotros tenemos ahí El huevo Lo que vamos a hacer es que Vamos a Cortar los tomates Cortar nuestros tomates Y lo vamos a cortar Perfecto Entonces De la siguiente manera A lo largo ¿No? Si Van a hacer varios cortes De hecho Este es para lo de los tomates A ver Vamos a ver los cortes Entonces Ahí en casi te vayan anotando Lo que vamos a ir haciendo ahorita Es que vamos a ir haciendo un corte De esta manera Porque vamos a hacer un pequeño sofrito A ver Vamos a ver si podemos Ajá Quitar Vamos a quitar tantito Voy a quitar tantito Los tomates de aquí Para que pueda ver la gente Como vamos a ir cortando estos tomates Hasta el corte tiene que ver ¿No? Ahí Listo Hasta el corte tiene que ver entonces Dentro de este platillo Sí Tiene que ver mucho los cortes Porque son De distintas maneras Que se Que se hacen Hay unos que le llaman Soazar Ajá Que es un asado Nada más lo ponen Se pone un tatemado En otras regiones Hacen lo que es un sofrito Y Y así va A Agarrando textura Nuestra salsa En este caso Lo que nosotros queremos Es que Agarre un poquito más de cuerpo Nuestra Nuestra salsa Muy bien Es lo que se va a ir haciendo Muy bien Entonces en casita Vayan anotando Cuál es el corte ideal Para estos tomates Y yo les recuerdo Los números en el estudio Ahí que estamos viendo En pantalla El corte Es 9932 892578 9932 892578 Si tienen algún saludo Alguna felicitación Están de manteles largos En casa Bueno O quieren preguntar algo De la receta del día de hoy A nuestro chef invitado Pues ahí van a estar apareciendo Recuerden que nada más recibimos Mensajes y whatsapp Muchas veces nos marcan No podemos contestar Porque estamos totalmente en vivo Entonces bueno No podemos agarrar los teléfonos Pero con un mensajito O un whatsapp Lo pasamos No se preocupen Y ahora sí Vamos con el chef Edgar Que todavía seguimos cortando Estos jitomates Entonces lo que estamos haciendo aquí Es Como para cuántas personas Alcanza la receta Que vimos en pantalla La que vimos en pantalla Nos alcanza promedio De uno a dos platos De uno a dos platos Muy bien Bien servidos Edgar Porque aquí nos gusta comer Y muy bien Ya lo sé Ya lo sé Dice Edgar Y bueno ¿Qué les parece? Entonces vamos a nuestra primera pausa Vamos a una pausa Y regresamos aquí al programa Así de fácil La maestra nos dijo Que ya empezó la temporada De lluvias En ciclones tropicales Y también que pueda haber Inundaciones Tormentas Y hasta huracanes Podemos enfrentar riesgos A la infraestructura Y a nuestra seguridad Recuerda tener una mochila De emergencia Con tus documentos personales Atender las indicaciones De las autoridades Y no cruzar ríos Ni cuerpos de agua Infórmate sobre las condiciones Meteorológicas Con agua Y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan por tu seguridad Con agua Disfruta de música Espectáculos Entrevistas Reportajes Y mucho más En este día Este día Este día Lunes a viernes De 11 a 1 de la tarde Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Se enfrentan dos equipos Que buscan los primeros lugares De la zona sur Leones de Yucatán Contra Olmecas de Tabasco No te pierdas El cierre De la temporada regular Martes Miércoles Y jueves A partir de las 8 de la noche Por la imagen Deportiva De Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Aceté un tú al loto O voy a notar un tú Y aceté Poraz subyabá Mas a notar ¿Qué es lo que se llama? Ne chuné a chenén. Seguimos aquí en el programa Cocinando y nosotros estamos con estos papazules ahí en casita, yo sé que nos están viendo, lo están disfrutando y bueno, vamos a preguntarle a Edgar entonces cuál es el siguiente paso, ya cortamos primero los jitomates, ya tenemos por acá los frijoles, ahorita vamos a volver a dar la técnica para que hagan esos frijoles y les queden como Yucatán. ¿Verdad? Como en Yucatán, dice Edgar. Sí, lo único que ellos aquí, vuelvo a repetir, ellos le dicen soazán, soazán, lo que es la... Le pusimos manteca, ¿verdad? Aquí nosotros le agregamos manteca. Porque si no, no amarra. Si no, no amarra, si no, no está vasqueño tampoco. Ándale. No, lo que pasa es que nosotros ahorita modificamos esto porque queremos darle un poquito más de textura y cuerpo a lo que es nuestra salsa, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ir haciendo, pero realmente entre la cocina de Mérida y de acá no es tan diferente. O sea, ellos cocinan casi con todos los ingredientes que nosotros tenemos acá, incluso la chaya. La chaya es un ingrediente muy, muy fuerte allá en lo que es Mérida. Entonces, ellos creo que le llaman la hoja ancestral de los dioses maya. Muy bien. Entonces, nada más para que te des cuenta que la chaya tiene su respeto por allá. Sí, por allá y acá nosotros no la aprovechamos, ¿no? Muchas veces. De hecho, muchas veces le hacemos el fuego porque decimos, ah, es que desde aquí de Tabasco es normal, ¿no? Para nosotros es normal y para otros es un tesoro. Sí. Así pasa muchas veces. De hecho, toda esta información me tocó recibirla igual por unos alumnos que me tocó coachar para un evento que hubo igual de cocina ancestral. Tocó coachar a tres alumnos de una escuela que se llama ITES en Campeche. Ajá. Y este, y pues son muy parecidos a sus cocinas y pues entre ellos cocinamos papazules, manitas de cangrejo y un pollo frito que es de la región. Uy, se antoja. Nada más con mencionarlo, se antoja y más que estamos iniciando la semana. Sí, claro que sí. Un lunes ya estamos pensando lo que hacemos el fin de semana. Oye, Edgar, pero ahorita que mencionabas que bueno, también para hacerlo un poco tabasqueño se le puso la manteca. ¿Realmente lleva manteca o es con alguna otra cosa? ¿O le estamos haciendo una receta fusión entre Tabasco? Vamos a decirle que un servidor hizo como que una receta fusión porque ellos sí usan manteca, sí usan manteca, este, nada más que no lo usan a cantidad de excesos como lo usa el tabasqueño, voy a repetir, ¿verdad? Bueno, nosotros entonces ya le hicimos más tabasqueño entre tabasqueño y... Sí, porque el tabasqueño, este, le pone, nada más falta que le pongamos manteca al pozor. Sí, de verdad, y si no tiene manteca lo siente el paladar. Y dice, no, como que no sabe muy bien este, o ya sea un tamal, porque la vez pasada nos trajeron unos tamales dietéticos y no se les puso manteca, y por acá los probaron, nos dijeron, no, es que no saben a tamal. Y bueno, obviamente, pues le faltaba la manteca, en ese caso utilizamos aceite de oliva, y como que ya nuestro paladar está muy adaptado. Acostumbrado. Acostumbrado, exactamente, esos sabores tan... Aparte que te voy a decir que sí varía... Tan fuertes también, ¿no? Sí varía mucho el tipo de grasa. Varía demasiado el tipo de grasa por la fusión que hace con los ingredientes. Entonces, esa es la variación, ¿no? Y eso es lo que se hace. Bueno, entonces, ahí en casita, pues, a usar las cantidades de manteca correspondiente, ¿no? Así es. Eso es un de vez en cuando, no vayamos a utilizar manteca de vez en diario, porque ahí luego vienen los problemas, ya sea de aumento de colesterol, vienen problemas cardíacos, y nada, por acá dicen que no, que sí hay que utilizar, no, chicos, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos un poco. Y bueno, pues ahora sí seguimos con esta receta. Platicábamos acerca de los frijoles que ya teníamos listos, que tenemos listos. Que están aquí. En un momento más vamos a pasar la receta, ¿no? Sí, de hecho. Para que no se los pierdan de hacerla ahí en casita. Aquí siguen los frijoles. Uf, y se siente, ¿no? Se siente, chicos, el aroma ya está hirviendo, ya. Mira, un caldo, un plato de frijoles para comenzar. Y miren, y la receta estaba como para un plato, pero me acordé que hay gente que come bastante. Se acordaron de nosotros, chavacos. Entonces dije, no, mi rey, no me da con eso. Y yo creo que ni la olla va a alcanzar, ¿eh? No, no va a dar. No va a dar. ¿Cómo para cuántos de nuestro staff crees que alcance? No, pues yo creo que nada más como para dos. Para dos, ahí sí, nada más dos platos y con un medio frijolito. Pero ahorita hay que aplicar la siguiente, como lo hacías en la escuela, ¿no? Vas a tener que compartir de cucharadita. Y vamos a contar los frijolitos. Sí, porque no nos queda de otra, si no, no nos da. Si no, no nos alcanza, Edgar, exactamente. Oye, me platicabas que este platillo se lo daban a los hacendados. Ah, sí, así es. Mira, esta es, cuento la leyenda, que este es un platillo que se lo daban a los hacendados de allí en Mérida. Ajá. Que realmente uno lo ve porque son ingredientes muy básicos. Y uno pensaría que no, que la comida para un hacendado es, no sé, una buena proteína o cosas así. Y no, realmente no. Bueno, esto se lo prepararon a un hacendado que iba rumbo a su hacienda y pues exigió un plato, ¿no? O querían darle un plato. Y entonces en esto fue que empezaron a ver todo esto y fue que hicieron el papaxul. Entonces, a raíz de esto es que nace el papaxul, que se los daban, era una comida que les preparaban a los hacendados. Perfecto, entonces vamos a comer comida de hacendado el día de hoy. A lo mejor no tenían, no sabían qué cocinar o, bueno, para el viernes, para el fin de semana, que tenemos un poquito más de tiempo. Porque las cuestiones de la vida luego por los tiempos, ¿no? La receta no es difícil, solamente es, este, a lo mejor un poco larga, ¿no? Como, ¿cuánto tardamos en hacer ya desde, obviamente, pues si no tenemos preparado el frijol? Lo único, bueno, aquí con la receta del frijol, lo único tardado es el frijol. ¿Te lo entiendo? Sí, por favor. Y este, de ahí en fuera, los papaxules es muy, muy, muy rápido. Y ahorita vamos a seguir con otra parte de la receta del papaxul. Muy bien, entonces ahí en casita, si necesitan salir de casa, recuerden ir al trabajo, hacer alguna diligencia. Yo les recuerdo que estamos totalmente en vivo a través de la plataforma de Facebook por Televisión Tabasqueña. Búsquenos Televisión Tabasqueña, ahí estamos en vivo. Si se pierden a lo mejor la receta, una vez que termine el programa, lo regresan a la parte inicial y vuelven a anotar todos y cada uno los ingredientes, los pasos, todos los tips, para no perdernos de hacer esta receta en casa, que no haya pretexto. Y bueno, pues ahí estamos en Televisión Tabasqueña a través de la plataforma de Facebook. Ahora sí. Bueno, seguimos con esto. Realmente lo que queremos es que solito con el... Identificable el olor de la manteca, ¿eh? ¿Verdad que sí? Muy, muy identificable. Lo único que queremos es que esto se haga un sofrito bien y que realmente este, tener textura y cuerpo. Y entonces vamos a dejar que se despedace un poquito más en la cuestión de la cocción. Muy bien, entonces ahí. Y ahora lo que tenemos acá, a ver si nos apoyan aquí nuestros amigos. Aquí tenemos... ¿De qué? Ahí estamos para qué... Esto es el famoso epazote. Epazote, perfecto. ¿Para qué? Lo podemos encontrar en el mercado tranquilamente, ¿no? Y ese pues obviamente tiene un olor particular. Muy característico igual. Entonces, ajá, muy característico. Cuando lo pones en exceso en un plato... ¿Lo tenemos en agua? Ahí te va. Lo que estamos haciendo aquí es aromatizando nuestra agua. ¿Para qué vamos a usar esta agua? Esta agua la vamos a usar para mezclar, hacer ahorita un batido, me permite, con nuestras pepitas. Entonces, esta agua que está aquí aromatizada, se le va a agregar ahorita aquí en la licuadora y se va a licuar lo que es la pepita. Y esto va a ser parte de nuestra salsa principal del papazú, ¿ok? Obviamente, digamos que las pepitas son lo que le da el sabor, es el ingrediente principal. Esas sí no se pueden cambiar. Así es. O sea, nada de la receta, ninguno de los ingredientes, ¿no? Así es, así es. Pero yo quiero creer que las pepitas son como que realza el sabor. Así es. Esto es realmente lo que va realzando el sabor y es lo que le da originalidad a este plato, ¿no? Muy bien. Yo le sigo moviendo acá. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Entonces, el tomate y la cebolla y me remonto a lo mejor a una tortilla de maíz entomatada. Una gruesa, como le decimos aquí, ¿no? Sí. Entomatada. Mi mamá le pone por ahí quesito. Se antoja también, ¿no? Sí, claro. Vamos a licuar tantito. Muy bien, ahí estamos. Con las pepitas y yo me quedo por acá con el tomate, la cebolla, me entiendo. Le van ayudando aquí a Edgar con la receta. Yo esperando que no se me queme. No, no, no se te quema. No, Edgar, si es que ya me estoy dando unos vuelos por la cocina. ¿Será? Para que veas. Eso es bueno, eso es bueno. Y ahorita me vas a calificar. Ah, ok. Ahorita me vas a poner el examen. Por acá estoy con la receta. Entonces aquí ya tenemos ya... Ya tenemos aquí... ¿Cuál es la textura que tiene? Obviamente no hay que ponerle mucha agua, ¿no? No hay que ponerle mucha agua. Esta es la textura que debe de tener. Si se alcanza a apreciar acá. A ver, lo voy a bajar. ¿Sí se ve? Ahí. Muy bien, ahí en cajita. Esa es la textura que debe de tener. Y realmente el color. Claro, ahí en todos esos lugares ya venden la pepita, la venden molida. Y la venden tonalidades un poquito más verdes o un poquito más oscuras. Y es donde estamos viendo todo. La diferencia de los platos. Vamos a dejar un poquito más a los sanguevos. Perfecto, ya estos ya están listos. Ya casi listos. ¿Cuánto es el tiempo adecuado para dejar coser un huevo? Depende cómo quieras el huevo. A ver. Depende mucho y para qué lo vas a usar regularmente. Aquí en Tabasco no hay como que una regla de que el huevo en tal término, así, así. Pero fíjate que yo creo que aquí en Tabasco nos gusta más que la yema esté bien cocida, ¿no? Sí, de hecho sí. Sí, sí, del otro lado del mundo sí les gusta un poco la yema más aguada. De hecho, para un servidor igual que está en un restaurante de comida japonesa, igual se hace, se preparan, hemos preparado ramen. Y el ramen, cuando tú lo partes el huevo es un poquito más líquido. Pero lo tienes que dejar de 5 a 6 minutos. Y ahí es el tiempo, ¿no? Sí, y lo tienes que parar, tienes que parar la cocción. ¿Cómo se para la cocción? Con agua fría y hielo y se acabó. Listo. Pero si regularmente en esta zona de acá de Tabasco se prepara de esa manera. Sí, todo bien cocido, ¿no? Hasta la carne, bien cocida. ¿Para qué te digo que no sí sí? Términos tres cuartos casi no utilizan. ¿Para qué te digo que no sí sí? Decimos todavía que el animal puede llegar al veterinario. Sí, ¿no? Todavía. Ya ahorita ya me estoy acostumbrando a comerlo un poquito en tres cuartos, un poco así. Pero de verdad que yo decía, cuando vea la carne a tres cuartos, dice, este animal todavía llega al veterinario. Ya ahorita me estoy acomodando, pero aún así, es que nosotros bien cocidos, ¿no? Un servidor. Pero por cuestiones de salud, luego eso es muy, este, porque, bueno, cuando está bien cocida la carne, cuando queda todo eso negro de ahí de que, ah, está bien cocida, ¿no? Qué rico. Así es. Esas son aminas heterocíclicas, entonces sí son provocadoras de cáncer ahí en casita, entonces por eso igual me estoy acomodando a comer tres cuartos, a comer un poquito más, relativamente saludable, la carne, ¿no? Al momento de la cocción. Entonces tengamos mucho cuidado cuando tenemos una carne bien cocida o luego que la tortilla la, este, la, la asamos, ¿no? Y queda esa parte negrita, toda esa parte negrita que nosotros ingresamos, esas sustancias son cancerígenas, entonces sí, digo, no es como de un día para otro, es el paso del tiempo, el paso de los años cuando tenemos esas elecciones que van generando todo eso. Entonces, bueno, pues ahí les paso el dato para que empecemos a cuidar un poco más la salud, ¿no? Y si podemos tener esa elección de decir, bueno, a tres cuartos más o menos la carne, aunque el animal esté casi, casi vivo, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, Edgar. Listo, ya estamos acá. Listo, yo le sigo dando, a ver. Sí, ya estoy, ya está listo, igual vamos a dejar un poquito más los huevos. Perfecto, por acá me dicen que vamos a hacer una pausa, vamos bien con la receta, ¿verdad? Vamos bien, sin ningún detalle. ¿Qué les parece? Si vamos a una pausa, regresamos aquí a su programa, así de fácil, quédense con nosotros que el día de hoy estamos cocinando unos ricos. ¡Papas chules! El equipo Olmecas de Tabasco regresa a un playoff. No te pierdas el análisis, los comentarios y las estadísticas sobre la calificación a la postemporada de la novena tabasqueña en Estral. Este martes a partir de las 3.30 de la tarde, por la imagen deportiva de Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Empresas como esta son pieza clave para generar empleo. Estar trabajando aquí me ha ayudado a desarrollar otras habilidades. Hemos mejorado nuestra calidad de vida y le he podido dar a mi familia la seguridad y tranquilidad que ellos necesitan. Por eso yo digo que el bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Aguas con los golpes de calor. Durante este periodo canicular procura ventilar toda tu casa. Hidrata tu cuerpo bebiendo continuamente líquidos. Aunque los rayos solares ayudan a producir la vitamina D, no te expongas en las horas de mayor intensidad. Si sales a la calle, cúbrete con una gorra o sombrilla. Y utiliza bloqueador para proteger tu piel. Cambia tu rutina de ejercicio al aire libre, muy temprano o en la noche. La canícula dura de 40 a 60 días. Manténla a raya. Cuida tu salud y la de tu familia. Televisión tabasqueña, donde lo bueno pasa. Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Seguimos aquí en el programa Así de Fácil con estos papasules. Y obviamente en un momento más, ¿qué te parece si vamos dando ya la receta del frijol que me comentabas? Que ya es momento de utilizarlo ahí en casita. Bueno, el frijol que vamos a tener ahorita tiene una receta un poquito diferente, me decías, ¿no? A la que hacemos normalmente aquí en Tabasco. Entonces vamos a ver todos y cada uno de los ingredientes para estos frijoles que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver si en pantalla nos los muestran. Por ahí tenemos 500 gramos de frijol negro. 500 gramos de pierna y costilla de cerdo. Una cebolla. Dos dientes de ajo. Una ramita de pasote. Cuatro piezas de tomate. Un manojo de cilantro. Un rábano. Un limón. Un aguacate. Aceite o manteca. Yo creo que ya nos los dejas a elección, ¿verdad, Edgar? Así es, así es. 250 gramos de arroz. Y 500 mililitros para el caldo del frijol o caldo de frijol, ¿no? Así es. Ahí estamos con la receta. Al inicio del programa, Edgar nos comentó un poco de la preparación. Así que, bueno, queda totalmente en vivo en la plataforma de Facebook. Y en punto de las 3 de la tarde, más o menos, lo suben a YouTube. Así que, bueno, pues nos buscan así de fácil, TBT. Porque muchas veces nos preguntan, oigan, ¿en YouTube cómo aparecen? Bueno, está así de fácil, TBT. Para que busquen todas y cada una de las recetas que tenemos a diario aquí en el programa. Y, bueno, pues yo voy a asar estos. Habaneros. Sí, hay que. Habaneros, oigan. Vamos a subirle. De verdad que a nosotros nos gusta mucho el chile y a mí me ponen acá a sufrirlo, ¿eh? Con el programa. En Mérida usan el... Ahora sí, aquí en Tabasco es el Amochito y en Mérida es el habanero. El habanero a todo lo que da. No tienes una idea de cómo sufro con el chile aquí en el programa, ¿eh? ¿Por qué? Con cualquier tipo, híjole, no, es que yo soy muy sensible a eso, al picante. Se entiende, se entiende, es normal. Es normal, no te preocupes. No, no, no es normal porque así a nosotros nos gusta, bueno, por acá. Acá en estas tierras como que si no tenemos salsa, la comida no sabe. Pero ni el caldo de pollo, ¿no? No, así suele suceder, suele suceder. Y pues, realmente te vuelvo a repetir, el chile que usan muy, muy, mucho ahí en Mérida es el habanero verde. Que sí es, hace mucha diferencia a los otros colores de habanero, ¿no? Porque regularmente el color, los colores que son naranja y todos esos los usan más en el centro de lo que es la república. Muy bien, entonces yo ya empiezo a sentir estos estragos de chile aquí me voy a poner. No, sí, ya. Ya los empiezo a sentir. Sí, ya se empieza a sentir la cámara porque todavía no puede captar aromas, no puede captar, obviamente, pues nada más de manera visual, yo creo que se antoja, ¿no? Ven el platillo y se antoja, pero cuando toca poner chiles o cebolla o estás picando por acá, sí se siente, se siente mucho, ¿eh? Sí, todo esto se siente y más que nada porque son buenos aromas, ¿no? Claro, aromas naturales. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Es que vamos a agregar nuestro... ¿Seguimos sirviendo el frijol o ya? Sí, no, no, sí. Ese sigue hirviendo, dice Edgar. Ese déjalo ahí. Ahí para que lo capten. Déjalo ahí, que está agarrando buen aroma. Igual ahorita lo que vamos a hacer con el chile es que vamos a tatemarlo prácticamente, vamos a dejar que se queme tantito. Esa es la textura que nosotros queremos lograr ahorita con nuestro... ¿cómo se llama? Perfecto. Bueno, aquí lo que podemos ver es que ya tenemos aquí nuestra salsa. Parte de nuestra salsa lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poco de... ¿cómo se llama? De cilantro y la otra salsa la vamos a conservar. ¿Por qué les digo? Hice esta misma salsa de esta manera, sí, porque para lo que es el frijol lleva esta salsa, pero le agregan lo que es el... ¿cómo se llama? El cilantro y el adotrano. Entonces, esta salsa es complemento de nuestra salsa de... de este... de pepitas para nuestro papazú, ¿ok? Ahorita en lo que estamos haciendo esto, lo que vamos a hacer ahorita es checar nada más... ¿por aquí quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Oye Edgar, ¿y en qué te inspiraste para traernos la receta del día de hoy muy yucateca? A ver. A ver, pues, ahorita ahí estamos asesorando lo que es un restaurante de... ¿cómo se llama? De comida yucateca que se llama Lechoncito Dorado. Y este... y pues, ahí estamos trabajando y estamos trabajando nuevamente, les repito, con un amigo que... que este... es presidente de un grupo en el que un servidor está, que es de Mérida, y pues él nos auxilió bastante con todas estas recetas. Ah, perfecto. Entonces, bueno, pues, ahí estamos. Ahorita nos vas a dar todos los datos. A ver, voy a ayudarte con esto para irle dando vuelta a este chilabanero allá en casita. Pues utilizar el chilabanero. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, ahí, ahí ya se va! Ya sentiste algo. Lo siento mucho, pero sí, de verdad que sí se siente fuerte. Fuerte, con ganas. Me imagino. Está sufriendo mucho. Aquí estoy, aquí estoy dándolo todo, chicos. Aquí, para que vean... Ándale, esto es mi fuerte, para que vean. Su, sí, su, sí. Para que me puedan calificar bien. Si no, no vale. Sí, sí, no, ya tengo que aprender a cocinar a partir de ahora. No, ya sé cocinar, ya con todos ustedes y todos los tips que nos regalan. La verdad, ya me sé muchos secretos de la cocina. Bueno. No, si te... voy a ser chef, dicen por ahí. Ok, ojalá y sí, y lo cumplas. Ojalá. Vamos a ver. Aquí tenemos... Por lo menos el intento va a estar. Ah, no. Por lo menos la actitud no va a faltar. Aquí hay que cumplirlos, sí, eso es trampa. Ándale. Hay que cumplir, lo que uno dice lo tiene que cumplir. Oye, Edgar, ya se nos fue la... Estamos ya en el mes octavo. Ya, ya se nos fue el año. Ya estamos en agosto, no lo puedo creer. Ya llega septiembre y el año se va corriendo. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya lo que queda del año. Bueno, Dios mío, vamos a pasar al dos mil veintidós. Sí, eso es lo que... Yo les deseo todas las bendiciones para este inicio de mes, toda la buena vibra, la buena energía, de verdad, para todos. Estamos iniciando también la semana. Y bueno, pues, obviamente, pues, mucho éxito en este mes para todas las personas que nos ven. Y a mí me gusta mucho felicitar siempre en los inicios de mes. Así es. ¿No? De hecho, igual, este... En este mes cumple... Cumpleaños el hijo menor de mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, mi hermano. Tu hermanito. ¿Cuántos cumple? Creo que él va a cumplir... Mal hermano. Mal hermano, ándale. ¿Qué pasó, Edgar? Creo que lo va a cumplir como veintisiete años. Sí, así nos pasa luego, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Seis, veintisiete. Pues, no sé, como que... Y eso que yo lo hago uno... Eh, pero es mi hermano. Eres, hermano, ándale. Por lo menos... Eso me dijo mi mamá. Qué bueno, ándale, eso dice mi mamá. Y bueno, yo creo que ya... ¿O todavía le falta? Sí, todavía le falta un poquito más. Hay que dejarlo totalmente... Mira, lo que estamos haciendo acá... Es algo que quiere hacerme sufrir. Sí, bien tan temado. Lo que estamos haciendo acá es que estamos dorando un poquito lo que es nuestro arroz. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Este arroz, ¿cuál va a ser la diferencia de este arroz? Es que este arroz, ahí en Mérida, lo que hacen es que le agregan, en vez de agua, el caldo de frijol. Entonces, este arroz nos sale un poquito en tonalidad oscura y sale muy, muy bueno. Muy bien, entonces, ahí estamos. Entonces, por eso estamos aquí ya haciendo nuestro arroz. ¿Le subo más o ya? Sí, un poquito más. A nueve, vamos a ponerle a nueve para que nos alcance el tiempo. Sí, nos vamos bien, ¿no? Sí, nos alcanza. Sí, nos alcanza. El cuchillo, luego ni voltean a ver. Pero obviamente uno que es mortal. Ah. Uno que no tiene esas particularidades. No, pero no te creas. Si realmente esto uno, pues, no lo aprende de la noche a la mañana. Las quemaduras y las cortaduras. Me imagino que cuando eras estudiante, te quemabas, te cortabas de todo. De hecho, nada más me pasó una vez. ¡Ay! Una vez. No quería presumir, nada más una vez. Una vez, pero las quemadas sí han sido constantes y cuando era yo nada más más chico fue que me corté porque sí era yo muy temeroso. De hecho, aquí en la mano me enterré un cuchillo. Primero no temeroso y ahorita es temerario. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Me enterré un cuchillo. ¿Así? ¿Y cómo crees? Dios mío, ahí en casita, por favor, mucho cuidado. El niño valiente agarró un hielo y dijo, ahorita lo pico. Y vámonos, ¿what? No, pues también tú, oye. Ya no sabían si el hielo era de agua de fresa o qué. Entonces, aquí está la marca del cuchillo y pues ni modo. Ahí tienes la marca, ¿no? Sí, aquí quedó. Ahí quedó y pues ahí vamos. No hay de otra más que aguantarse en este ramo de la gastronomía, todas estas cuestiones, ¿no? Todo pasa. Todo pasa. ¿Cómo es este? Se me fue la palabra. Bueno, se me fue la palabra, Rocito, si me acuerdo te lo digo. Agárrala. Agárrala. Agárrala que ya va corriendo. Bien, lo que hicimos aquí es que aquí picamos cebolla y lo que vamos a hacer es igual rabanito. Aquí está nuestro rabanito. Esto ellos lo hacen picado. Ahorita nosotros lo vamos a hacer en pequeñas laminitas, en rodajitas. Y todo eso que ven ustedes aquí que parece que no es nada, son complementos para nuestro frijol. Sí, que son gajes del oficio, eso te iba a decir, que son gajes luego del oficio, ¿no? Ah, sí. Esto sí. La verdad que a veces... Ay, ahorita ya va más lento, ¿no? Ay, con la cortada, con la cortada. Perdón, pues, qué bárbaro. Son gajes del oficio, la verdad que sí. Y luego, pues ya uno se acostumbra. La verdad que uno se acostumbra. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Hay muchas técnicas igual después de que te quemas, que te cortas. Entonces, yo cuando me he cortado la técnica más sabrosa que he encontrado es ponerte sal. ¿Qué? ¿Ponerte sal? Sal. Y sí arde un montón, pero pues es eficaz. Sí, me imagino. Oye, tenemos muchos saludos, Edgar. Vamos a ir dando por acá. Dice, hola, salúdame. Me llamo Axel, soy de Tampico. Siempre miro su programa. Un beso y un abrazo hasta Tampico, entonces, que nos están viendo en este momento. Por acá, el doctor Marco Chico, la comida yucateca y sus recados muy deliciosos. Y los papapsules, ni se diga. Qué rico los frijoles negros, dice. Y un abrazo y sentido pésame por la pérdida de la chef, la cual luchó por su padecimiento hasta que se agotaron sus fuerzas. Dice, nos manda saludos desde Texas. Buen día, lo veo desde Chetumal, Quintana Roo, para saber más. Hay otra receta secreta, un muy buen programa, dice. Por acá, Fernando Manuel Ramírez de Chiltepec. Ando de vacaciones, viendo por vía TVT en línea. Y a ver, muchísimas gracias, porque a pesar de que andan de vacaciones, andan disfrutando, nos siguen sintonizando. Y muchísimas gracias a toda la gente, de verdad, que diariamente nos ve. Bueno, ¿qué te parece, Edgar? Si vamos a una pausa. Y quédate con nosotros, porque todavía falta la última parte de esos papapsules, para que no te pierdas de hacerlos en casa. Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Toda la información de lo mejor de los deportes, los comentarios y el análisis, solo lo podrás encontrar en Momentos Deportivos. Lunes, miércoles y viernes, a las 3.30 de la tarde, por la imagen deportiva de Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Ya me puse la segunda vacuna. Yo también. Y pensar que llevamos más de un año sin vernos. Dicen que el amor no espera, pero en esta cuarentena miles de historias tuvieron que hacerlo. Y hoy se escriben con más fuerza. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Disfruta de música, espectáculos, entrevistas, reportajes y mucho más en este día. Lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco felicita al equipo de béisbol Olmecas de Tabasco por haber obtenido su calificación a la post-temporada. ¡Mucha suerte y que sigan los éxitos! ¡Tabasco apoya a su equipo! Así de fácil vas a cocinar los mejores platillos podrás encontrar. Seguimos aquí en el programa, perdón, 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 se me fue, híjole. Es que ya como estoy acostumbrada por acá, seguimos con este chile, yo creo que este chile ya está listo. Pero, a ver, Edgar, califícame, ¿qué tal? Sí, sí. ¡Ah! Nada, nada, Edgar, dime la verdad. ¿Me pones un 3? ¿Me pones un 5? ¿Me puedo casar? A ver, cuéntame. La casa te dicen por acá. ¿Puedes casar, pero no con un chef? ¡Ah! Muy bien, entonces me puedo casar, pero no con un chef, perfecto. De hecho, no, no, no es cierto, sí, sí, sí. El amor todo lo cubre. El amor todo lo puede, todo lo soporta, dice. Entonces, bueno, me van a tener que soportar ese sazón. No, pero mira, no te preocupes, mientras que sepa bien, no hay ningún problema. Mientras esté digerible, todo va para el mismo lado, ¿no, Edgar? Así es, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿Le bajo? ¿Ya le apago? Sí, eso ya apágale. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos desbaratando, despedazando, diría acá. Estamos cortando nuestro huevo. Muy bien. ¿Como cuántos huevitos por persona, Edgar? A ver. Cuatro, dicen acá. Bueno, ándale, eso te voy a contestar. ¿Estómago tabasqueño o estómago? Estómago tabasqueño. No, hombre, el tabasqueño si puede se come la reja. Te soy sincera, hablando nutricionalmente, hablando dos huevos. De hecho, es lo correcto. Dos huevos por persona, dos blanquillos por ahí. Entonces, esa sería una porción recomendada. Hablando de porciones saludables, ¿no? De porciones saludables. Entonces, obviamente, pues, no más de cuatro o seis huevos. Cuatro huevos a lo mucho por semana. Y si hacemos por ahí huevito revuelto en casa, agréguenle claritas mejor. Y esto por la parte de la yema. Que la parte de la yema tiene muchísimos beneficios. Tiene vitamina D, tiene vitamina B. Muy necesarias, entonces, no lo tengamos miedo, simplemente, pues, no abusemos, ¿no? Así es. Si vamos a hacer unos ricos papazules, dos huevitos, con eso tenemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí está nuestra tortilla. Dijimos que lo íbamos a hacer de otra manera, porque el papazule es un taco. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a agarrar nuestra tortilla. ¿Aquí? ¿Dónde está la cámara? Allá, acá. Por ahí, ahí estamos. Ya me vi. Ahí están en pantalla. Esa manita gordita. Esa es la mía. Este, hacemos esto. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agarrar nuestro huevo. Ajá. Y lo vamos a agregar aquí. Vayan anotando, vayan checando, vayan mirando cómo se está haciendo el menú del día de hoy ahí en casita. Por acá dicen, fíjate, David Márquez, le mandamos un saludo. Saludos desde Aguadulce, Veracruz. Excelente programa. Hoy nos están viendo de muchos estados, de verdad. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve diariamente. Como les decía hace rato, que a pesar de que se van de vacaciones, pues nos sintonizan porque les gustan mucho los menús, las recetas, Edgar. Obviamente, ¿a quién no le gusta la comida? Dime tú. Claro, a todo mundo. Y por cierto, ahorita que dice saludos, saludos ahí a mi amigo, estimado amigo. Si no lo saludo, me reclamo. Este, Asunción Romero. También por ahí saludamos igual a, ¿cómo se llama? A toda la gente que nos está viendo, que nos mandó un mensaje, que iba a estar pendiente. Y también mandamos un saludo al restaurante Lechoncito Dorado, en donde pueden encontrar todas estas delicias de comida. Perfecto, ahorita nos vas a dar bien la dirección, números, no sé si tienen redes sociales. Y por acá dicen, le pueden mandar felicitaciones a Erika de Los Ángeles Márquez López, que está cumpliendo años. Soy Eros Rafael. Un beso y un abrazo a Erika de Los Ángeles Márquez, que está de cumpleaños. A ver que nos invite mole, ¿no? Ahí ya estamos prácticamente emplatando este papazul, que vamos a hacerlo de una manera diferente. Normalmente dice, este, a por acá el chef, que son en taco, pero ahorita lo envolvimos de una manera muy diferente, ¿no? Así es, en conado. En conado. Estuvo bueno. Ahorita lo pusimos en conado, que es una manera distinta. Mira, la verdad te voy a decir una cosa, este. Pues la cocina está para reinventarse, ¿no? Sí, de hecho, un servidor siempre le gusta eso, reinventar lo que es la cocina. Y aquí está. Uf, miren nada más ese platillo. ¿Se puede captar? ¿Lo ponemos aquí? Ahorita, ahorita, ahorita. Ahí está, ahí está. No, 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 ni me muevo porque ahí está en pantalla. Y ahora va el señor que ama a todo mundo. El chicharrón. El señor chicharrón, que si no se pone... Una cascarita, vi por ahí que pedías nada más. Sí, y aquí lo estamos poniendo. Y lo que vamos a montar ahorita, a un costado, miren esto, por favor. Un aplauso, por favor, señores. Un aplauso, me he llevado el día de hoy, muchísimas gracias. Esa salsa que está ahí, también es mía. Entonces, bueno, para el que lo pruebe, delicioso. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un epazote de este lado. Para la presentación, todo está en cuestión de presentación. Y miren. Aquí está nuestro plato. Uy, le voy a dar la vueltecita. Y ya nos vamos con el otro plato, que no tiene mucho, mucho pierde. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a usar la misma salsa para las dos? Entonces, lo que vamos a hacer es único agregarle el cilantro. Ajá. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es que ya agregamos nuestro cilantro. Y lo vamos a mezclar bien. Muchísimas gracias, seguimos recibiendo saludos. Yuli García dice que nos está viendo en este momento. Y le agrada mucho la receta. Un beso y un abrazo por ahí que nos están viendo. Y también quiero mandar una felicitación muy enorme a mi tía Ángela García, que está de cumpleaños el día de hoy. Un beso y un abrazo, tía hermosa. Que te la pases muy bien. Quiero butifarra, quiero mole el día de hoy, porque le encantan las butifarras. Quiero mole. Así que en casa de mi abuelita por allá nos vemos con ese rico mole que van a tener y el pastel. Ahora sí. Así que bueno, pues un beso y un abrazo. Aquí vamos con el frijol. Acuérdense que ya estaba previo. Me quedé callada nada más de ver la delicia. Te lo juro que me quedé. ¿Cómo huele eso? Me quedé callada. Se sienten los aromas. Se sienten deliciosos esos aromas. Pero tú crees que... Y ahorita en estos tiempos sentir aromas es muy bueno. Esa es muy buena señal, la verdad, Edgar. No, 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 ni me digas, ni me digas, ni me recuerdes, porque haz de cuenta que ayer precisamente me habla un amigo, nos pide comida al restaurante, y me dice, es en serio, para que la gente igual se cuide. Me dice, no le sentí sabor a esto, no le sentí sabor al otro. Y yo, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Entonces sí se queda uno pensando, ¿no? Sí. Si sienten aromas y sabores, están del otro lado. Sí, son felices, señores. Sí, por eso hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos y no salir. Estamos, ya nos ampliaron un poquito los horarios de los establecimientos, pero también entendemos que es por la parte de la derrama económica, ¿no? Entonces, bueno, pues también nosotros tenemos que hacer de nuestra parte y ser muy prudentes y vamos a salir sana distancia. Cubrebocas. Papaya de Celaya. Listo. A mí, miren nada más cómo le vamos a poner eso. Chicos, van a comer delicioso, van a comer muy sabroso. No sé ustedes, señores, pero ya estamos acabando. Y esto es, lo vamos a rematar de la siguiente manera. Miren nada más. Con un señor Dios aguacate. Unos frijolitos, unos aguacatitos. Hay que, poquito o mucho. Suficiente, generoso, dicen acá. Vamos. Generoso, sin miedo, sin miedo al éxito. Pues yo creo que no va a dar para tantos, nada más para uno. Sí, un plato así nada más alcanza para uno y si no es chamacos es probeta y aquí nos contamos los granitos, ¿no? Sí, lo compartimos como en la escuela. Lo compartimos como en la escuela, exactamente. Un pedazo, un pedazo, un pedacito. Miren nada más. Ese corte que hiciste ahorita me sorprendió. ¿En serio? Así que bueno, pues ahí en casita para darle el abanico, exactamente. Entonces, en casita lo pueden hacer de esta manera. De esta manera muy rápida. Lo hacen también a veces en cubito. Y aquí vamos a ponerle nuestra cebollita. Nuestra cebollita. ¿No se me hace agua a la boca y me vine desayunada, Edgar? ¿Por qué me haces eso? Yo tengo la culpa. Tú tienes la culpa y todos los chefs que se vienen a cocinar diariamente, de verdad. En serio, discúlpanos. No, de verdad que nos deleitan con esos platillos, con esas vistas, con esas texturas, con esas alturas, pero sobre todo con el sabor. Edgar, de verdad, dame todos los datos del restaurante para que nos animemos. Comida como esta pueden encontrar en el restaurante Lechoncito Dorado, que está situado ahí en prolongación de 27 de febrero, a un costado de la gasolinera de consorcio Lemos. Por ahí lo pueden encontrar. Bueno, de al lado de una gasolinera, ya saben por ahí dónde encontrar, las redes sociales, número, servicio a domicilio, ¿tienes o no tienen? Lechoncito Dorado, así lo encuentran en Facebook, igual ahí pueden encontrar el número. Y si ahí dan servicio a domicilio, aplicación creo que por Uber. Y también, rapidito, antes de irnos, hoy es el Día del Trabajador Gastronómico. Felicidades a todos. Oigan, un beso y un abrazo a todos los trabajadores gastronómicos. Así que bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final del programa. Edgar, no me queda más que agradecerte. De verdad, muchísimas gracias por traernos, deleitarnos el menú del día de hoy. ¡Oye, ahí está el frijol! Se nos hizo... El frijol, perdón, el arroz. ¿Cuál te pasó, el frijol? Sí, ese, ese, ese. Sí, este es opcional. Pero bueno, ¿qué es un frijol sin arroz? Que déjenme decirles que así, frijol con arroz hace una proteína completa y de calidad. Si nada más nos comemos el frijol, tenemos la mitad de las proteínas. Así que siempre frijol con arroz para hacer proteínas de buena calidad. Muchísimas gracias, Etta. Gracias a ti, Susi. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento. No se pierdan mañana en Punto de las 10 del programa. Así de fácil y quédense ahorita a las 11 con este día con la mejor información. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Perder un ser querido es doloroso. Pero perderlo por COVID-19 lo es aún más.